Y había un hombre también, un mendigo, que estaba lleno de llagas, que se sentaba a la puerta de la casa del rico, aún queriendo comer de las migajas que caían de la mesa del rico. En veces, hermano, estamos llenos de abundancia, en veces estamos llenos de alimento, en veces estamos llenos, no digo que en abundancia, en abundancia, ¿verdad? Pero en veces tenemos dinero, tenemos comida que podemos ver ahí en nuestros hogares, como en veces los platos llenos se van a la basura, como en veces nuestra familia, nuestros hijos, nuestros niños, nomás pican el plato y la comida ahí se queda, y se van a la basura, no se guarda para otro día, no se guarda para otro momento, no se guarda para otro instante. Pero allá afuera, de nuestro hogar, allá afuera, por otras partes, hay gente que quisieran comer algo de lo que nosotros desperdiciamos. ¡Amén! ¡Aleluya! Hay gente que quisieran, y créanme que hay veces que esas personas que están fuera, claman, piden más a Dios, Dios mío, ¿por qué esto? Dios mío, ¿por qué? Dios, más que uno que está en abundancia. Y cuando se les da algo, ellos dan gracias a Dios. ¡Amén! ¡Gracias a Jesús! Dios te bendiga. Acabo yo de pena de decir que tengo hambre, acabo yo de pena de decir que quisiera comerme esto, apenas acabo de decir. Y hemos visto gente aún con lágrimas en los ojos, diciendo, apenas le acabo de pedir a Dios algo, y me ha contestado. ¡Amén! Pero nosotros estamos en abundancia, nosotros estamos ahí en veces que, ¿qué quieres comer? Pues la mera verdad no sé ni qué quiero comer. Tenemos todo, no sabemos, aún teniendo todo, no sabemos ni lo que queremos comer. Y como si esto fuera poco, dice aquí la palabra de Dios, que el mendigo estaba lleno de llagas. Lleno de llagas, dice. Y aún saciaba, aún ansiaba, dice, aún desperdido, él quería saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero aconteció, dice la palabra de Dios. Aconteció que murió el mendigo. ¡Aleluya! Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¡Miren la diferencia! El mendigo dice que fue muerto, murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico. Y miren la diferencia. Y fue sepultado. Hace un paréntesis. Aparte, separado. Y lo dice. Y en el Hades. El Hades es una parte del infierno, hermano. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Qué triste para el rico! Dicen, ¡ah, mira Lázaro! ¡Mira el mendigo que estaba ahí en la puerta de mi casa! ¡Mira aquel mendigo que nunca le pude dar un alimento! ¡Mira aquel mendigo que estaba siempre pidiendo dónde se encuentra, ahora disfrutando! Y yo aquí en este lugar de tormento. ¡Aleluya! ¡Amén! Y habló con el Padre Abraham. Dice aquí la palabra. Entonces, Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¡Mire! ¡Ten misericordia de mí, Padre Abraham! ¡Envía a Lázaro! Cuando en la vida actual, cuando en la vida terrenal, no tenía ni un remordimiento, no tenía ni conciencia, no tenía nada para ayudar a Lázaro, ni sentimientos. ¡Ah! Era toda su riqueza, se vestía de púrpura, se vestía de lino fino, se vestía... Y créanme, hermano, que es triste cuando la gente mira a esas personas, lo hemos visto. Y hasta le cierran los vidrios de los carros. Hasta le dicen antes de que lleguen, no te rimes, no te rimes, no, 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 no. Es triste. Mi alma te alaba, Señor. Dijo, para que moje, mire, la punta de su dedo en agua. La punta, tan solamente la punta de su dedo que moje en agua y venga y refresque mi lengua. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dos personas diferentes en dos lugares diferentes, dos personas que vivían diferentes, ahora estaban en dos lugares diferentes. Una persona que sufría aquí en la tierra, ahora se estaba gozando en los brazos del Señor. Una persona que disfrutaba todo aquí en la tierra, lo literal de esta tierra, ahora estaba siendo atormentado en el Aves. Ahora estaba pagando las consecuencias de la inconsciencia. Mi alma te alaba, Señor. Porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia no puede ser más clara porque es suficientemente clara, hermano. Lo que pasa es que nosotros somos los que no queremos entender. Entendemos, pero no queremos aceptar. ¡Aleluya! Pero Abraham le dijo Hijo, hay conciencia, hermano. Hay conciencia. Después de la muerte hay conciencia. Hay conciencia. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, como si fuera poco, además de todo esto, una gran esquema o una gran distancia está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. O sea, en lugar de la relación con las personas pobres, en lugar de la relación con las personas ricas, en lugar de la relación con cualquier persona, está aquí en la tierra. En lugar de la relación, en lugar del convivio, en lugar del invite, en lugar de las buenas obras, en lugar del buen concepto, en lugar de una palmadita, en lugar de una ayuda, en lugar de mi hermano, mi amigo, ¿qué necesitas? Está aquí en la tierra. Después ya de muerte, hermano. No hay rezo, no hay credo, no hay nada que te pueda sacar de allí. No hay nada que te pueda ayudar para arreglar tu situación. No hay nada. Estás perdido, ya estando en el lugar de tormento, estás perdido. Dicía que había una gran distancia donde nadie podía pasar para allá y nadie podía pasar para acá. Aleluya. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, mire, mire esto, está hablando con el Padre Abraham todavía y la enseñanza la estaba dando el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, si no puede venir para acá de perdido, manda Lázaro allá con mi familia que vaya y les testifique para que no vengan a mi familia, para que no vengan a este lugar de tormento. créanme que hay gente en el infierno que quisiera estar aquí aunque sea un segundo para arrepentirse. Quisiera estar aquí en la tierra un segundo para reconocer al Señor. Quisiera estar aquí en la tierra un segundo de perdido para salir del lugar de tormento. Quisiera estar aunque sea un segundo Aleluya para hacer un cambio en su vida pero ya no se puede. Aleluya bendito Dios que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen óiganlos o sea nosotros los que estamos hoy en la actualidad aún aunque vinieron muertos a decirnos las cosas no van a cambiar las cosas aquí dice bien claro a Moisés y a los profetas tienen o sea tienen algo más precioso que es la palabra de Dios ahí busquen la salvación ahí busquen el cambio ahí busquen la sanidad allí busquen la recompensa bendito eres señor él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán miren la conversación que tenía el rico en el Hades con Abraham en el lugar donde lo llevaron los ángeles tenían una conversación bien importante para nosotros si alguien se levanta de los muertos y va y les habla ellos creerán aleluya dice mas Abraham les dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán al que alguno se levantase de los muertos si no los puede cambiar la palabra de Dios si no los puede cambiar la Biblia si no los puede cambiar lo que leen lo que buscan ahí aunque uno se levante de los muertos y les diga no lo van a entender y hay algo bien importante hermano mire estaba hablando el rico con Abraham Jesús todavía no había muerto Jesús estaba contando la historia del rico y Lázaro pero déjame decirte que cuando Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y se levantó de los muertos todavía duró 40 días predicando y testificando que él verdaderamente era el hijo de Dios y aún con todo eso la gente hoy hasta la actualidad no ha querido cambiar no ha querido cambiar se levantó de los muertos por eso Abraham dijo aún aunque uno se levante de los muertos y testifique con pruebas con señales con prodigios la gente no va a creer no va a creer ahí están las marcas en las manos ahí están las marcas en los pies no importa en la forma que lo veamos en una cruz en una imagen en algo Jesús vino a pagar el precio por todos nosotros y decimos que pagó el precio pero no cambiamos nuestra forma de vivir aleluya y esto aparte de esta historia hermosa hermano que hay dos lugares aquí en la tierra digo en la tierra que está el cielo y está el infierno y un día vamos a comparecer ante Dios ante el gran tribunal y le vamos a dar cuentas a Dios y nos va a llevar a un lugar que no está preparado para nosotros pero por nuestras acciones vamos a ir a dar a la vez si nos portamos bien cambiamos aceptamos a Jesucristo como único insuficiente salvador aceptamos la ley andamos en santidad las cosas cambian tenemos una oportunidad para ir a gozarnos al cielo pero lo otro oculto hermano lo otro que está oculto de la historia del rico y Lázaro sabe que es hoy en la actualidad y usted no me no me va a dejar mentir hoy en la actualidad en la vida esta que estamos llevando va a entender al pueblo el Lázaro el mendigo Lázaro el que tenía llagas va a entender que es como la similitud del pueblo oprimido por los gobiernos del pueblo oprimido por las religiones del pueblo oprimido por las grandes monarquías solamente solamente pensando en ellos en el sistema económico de ellos cómo solventar todos sus gastos ellos cómo hacerse más ricos ellos y uno sigue trabaja 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 y quejándose y diciéndose ay estos diles ay esto esto ay hay cuenta que eso que se queja uno que los diles que la rega hay cuenta que son las llagas de nuestra vida como las llagas que tenía Lázaro es lo que tengo que hacer trabajar más y el rico bien contento oprimiendo al pobre aleluya pero lo que si quiere dar a entender más profundo hermano cuando menciona Abraham quiere dar a entender de que solamente Dios solamente Dios solamente Dios puede ayudarte no hay nadie más aquí tal vez hoy te den un pan pero mañana te pueden dar una apuñalada aquí tal vez hoy te pueden dar un vaso de agua pero mañana no te van a dar nada aquí tal vez hoy hoy la persona puede ser movida misericordia pero mañana no te van a dar nada pero cuando tú clamas a Dios hoy Él te da hoy te da mañana te da pasado mañana y te sigue dando aleluya y siempre te va a dar en abundancia oh gloria a su nombre aleluya eso es lo que enseña la historia del rico y Lázaro el rico siempre va a estar oprimiendo y nos vamos en cadena hacia abajo el que tiene el que no tiene nada quisiera tener una bicicleta cuando mira el de la bicicleta el que tiene la bicicleta quisiera mira el de la moto y quisiera tener la moto y el que tiene la moto mira el del carro y quisiera tener el carro y el que tiene el carro quisiera tener el otro más nuevo y así hasta el que quisiera tener la casa y uno arriba de otro y de otro y de otro y de otro y todo se logra con puro esfuerzo y trabajo pero hay veces que ni eso se puede y el rico siempre va a buscar oprimir al pobre dice aquí la enseñanza mira lo que dice dice encontrar que el nombre de Lázaro tiene un significado y quiere decir al que Dios ayuda Lázaro significado al que Dios ayuda ya que Lázaro dice en esta parábola representaba al pueblo oprimido de Israel mientras que el rico representaba a los líderes religiosos que se repartían sus ganancias deshonestas y otras cosas repulsivas y otras cosas repulsivas hay veces que nos quitamos el pan de la boca para ayudar a alguien decimos oh pues me quité el pan de la boca para ayudar no, no es cierto no es cierto no es cierto tenemos aun en que estemos en el sistema no voy a decir medio porque el sistema medio económicamente es bueno pero en el sistema bajo no podemos decir me voy a quitar el pan de la boca para dárselo a aquel no, tenemos en abundancia y usted sabe lo que le estoy diciendo nosotros podemos ir a un super market y comprar una nota y eso es para toda la semana y si sobra para 15 días no se está quitando el pan de su boca para dárselo a alguien está quitando solamente una parte ni el 10% está quitando de ahí para ayudar a alguien hacer misericordia dijo el Señor es lo mejor de todas las cosas pero nos estamos oprimiendo cada día más unos arriba de otros nos consideramos la persona rica nos consideramos la persona que tiene todo nos consideramos la persona que vive en abundancia aún estamos aún estando en el recurso donde lloramos para pagar miles y yo digo qué felices viven aquellos que están allá no pagan miles pero no sabes tú lo que han sufrido allá afuera no sabes las lluvias que han pasado no sabes los fríos que han pasado las nevadas las tormentas los solazos los calorones no sabes todo lo que es que han pasado y cuando uno está en su casa y cualquier cosa pasa un trueno ay Dios mío que no se vaya a caer la casa dentro del hogar un calor adentro del hogar te sientes seguro pero mira los que están allá afuera como que Dios tiene más cuidado de ellos aleluya y un día le vamos a dar cuentas a Dios porque no cuidamos de esas personas aleluya por eso dice aquí y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y no se le hicieron honores con los ángeles dice y fue sepultado aleluya y usted puede ver y no me va a dejar mentir que era una persona que tenía dinero tenía riquezas y podía heredar y todos los hijos parientes y todos los demás ahí están alrededor no para despedirlo para ver que les va a tocar de la herencia y cuando no deja nada ahí es cuando vienen los insultos pero aquí dice que Jesús es el que nos va a ayudar a todas las cosas que Jesús es el único que puede tener el concepto de nuestra vida que Jesús aún no desprecia ni al rico pero como el rico está metido en todas sus riquezas ahí está su tesoro dice su palabra donde quiera que esté tu tesoro ahí está tu corazón y cuando una persona tiene su corazón metido en sus tesoros no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para Jesús eso lo va a hacer volver a Jesús o lo va a hacer volver a Dios cuando está en medio de un problema de una enfermedad de algo bien grave o cuando está en bancarrota Dios mío ¿por qué estoy en bancarrota? negocios son negocios negocios suben negocios bajan olvídate de la bancarrota lo más recuerda que estás vivo y si la bancarrota te lleva a perder recuerda que un día la muerte también te va a llevar a perder algo más preciado que es el alma oh gloria a Dios mi alma te alaba Señor traemos este pequeño mensaje aleluya traemos este pequeño mensaje esperando que alguien 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 Dios toque su vida alguien Dios toque su corazón alguien le esté diciendo Señor yo necesito de ti oh Señor yo sé que aunque duermo en la calle Señor yo sé que aunque duermo aquí en esta banca yo sé que aunque duermo allá tú me has cuidado porque cuando ya estoy dormida dormido profundamente aquí a la intemperie alguien puede venir y ya dormido no puedo sentir y puede hacer algo conmigo matarme o algo pero amanezco y amanezco vivo no es lo mismo dormir a la intemperie o dormir dentro de su casa y decir ah que bueno que desperté y estoy vivo no tienes de que preocuparte estás adentro de tu casa no hay quien pero también ten cuidado ten cuidado porque cuando a uno viene la muerte a tocar su puerta y si no estamos preparados para irnos con el Señor vamos a despertar en el Hades como el rico aleluya así es que en esta noche amigo que me escuchas es bueno darle gracias a Dios es bueno darle la honra y la gloria que Él se merece dice su palabra que Él es el único que tiene cuidado de nosotros el único y lo marca bien claro donde dice aunque tu padre y tu madre te dejaren mi Dios con todo te recogerá siempre y cuando le abras la puerta de tu corazón siempre y cuando confíes en Él siempre y cuando clames a Él siempre y cuando lo recibas a Él siempre y cuando creas en Él ahí es cuando se des efectiva la palabra aunque todos todas te dejaren mi Dios con todo Él te va a recoger con todo Él te va a explicar con todo Él va a estar al pendiente de ti con todo Él te va a dar una vuelta de 360 grados a tu vida y cambiarla a algo diferente Santo Dios ese es el Cristo que te traemos en esta noche este es el Cristo que te venimos a hablar el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados el que derramó hasta la última gota de sangre para pagar un precio por ti el que recibió los clavos en las manos y en los pies aquellos clavos que eran para nosotros el que recibió la corona de espina que era para nosotros el que recibió los azotes que eran para nosotros por nuestros pecados ese es el que te venimos a presentar a ese al que servimos a ese es el que clamamos a ese al que le decimos cada mañana cada noche Señor perdónanos si en este día yo te fallé perdónanos Señor si en este día yo blasfemé perdónanos Señor si en este día yo hice algo malo perdónanos porque no podemos dejar de ser pecadores aunque traemos esta palabra aunque traemos todo esto mientras estamos en este mundo somos pecadores no somos como otras personas que digo no somos santos no somos pecadores estamos tratando y caminando de agradar a Dios estamos tratando y caminando y dando de agradar a Dios de buscar de estar más con Él aleluya pero también estamos tratando de fallar menos para que el día de mañana Él pueda decir buen siervo fiel o buen hijo me entra al gozo de tu Señor preparado para sus ángeles y todo aquel que quiera recibirle aleluya gloria a Dios aleluya este es el mensaje que traemos en esta noche vuelvo a decir una vez más no quisiéramos irnos con todos los refrescos todos los que estén escuchando por favor vengan tomen un refresco tomen unos frisos unas papitas son algo son gratis se las regalamos gratis una coca no le de vergüenza no le de pena venga venga aleluya lo hacemos con todo nuestro corazón y lo preparamos para ustedes para ustedes lo preparamos aleluya Dios me los bendiga mi esposa aquí con ustedes aleluya para una alabanza aleluya gloria a Dios amén Dios me los bendiga estamos aquí con ustedes amén aleluya To come and drink of his water. Come and drink of what he has for you. Amen. And that's what I'm sharing with you today. Amen. To come just as you are. Let Jesus be the Lord of your life. To lead you. To touch you. To minister to you. Amen. And you know, sometimes it's very hard because you think, well, I don't know that lie. And that's okay if you don't know because God knows. You know, he's the bread of life. And God has special plans and purpose for your life. And you know, I got a little something for you. I don't know if you can see me. But God sees you. And that's the most important thing. Amen. I got a book here for you. Amen. And that's what it takes to going out to where you are at. Amen. And God, we can commit that we want to pray for you. Amen. And to be together in one line and one apart. And the presence of the Lord. Amen. And Steve is his life. And he has seen me. Oh, God, it's a strength for today. Amen. Amen. You need more, Jesus. Que necesita más del Señor. Amen. En el cuerpo de la vida del Señor Jesucristo. And every place. Oh, Dios dice, ven a mí. Ven a mí a ellos que están cargados. Hallelujah. Que las pesadillas y las cosas de este mundo. Que God minister to your heart. Amen. Que Dios que amanece tu corazón. Son, those that are listening to you through the airways. Amen. God bless you. We love you in Jesus' name. Come and receive that of the Lord. Come and receive and hear what the Lord is saying. Amen. God bless you in Jesus' name. God bless you, Jesus. I have been living scared for today. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!